vamos con otra información que es la que le tocaba a Liz ya Neto ya se quilló la que era novia de Neymar habló, digo la que era novia de Maluma ustedes ya dijeron me bloqueó Santiago Matías me bloqueó me bloqueó Santiago Matías que tú le pagas mucho fuego Santiago cumpleaños y me bloqueó y fue de regalo de cumpleaños de regalo de cumpleaños me bloqueó miren ahí la dama la serie ahí está la que le entonces ella dijo ella ya como que la gente la estaban viendo la muchacha como la chapeadora chapeó a se metió con Maluma Dios la bendiga es muy hermosa ella está bonita entonces está bonita dicen que ella le pegó cuernos a Maluma con Neymar con el futbolista también el millonario pero ella dice así dice ella me estaban volviendo loca locas unos fanáticos algunos de ellos estaban locos y me mandaban hasta amenazas de muerte y no hice nada malo todavía no pongo el video porque estoy leyendo todavía no pongo el video porque después es copyright por favor ya gracias gracias amenaza de muerte y no hice nada malo no está bien que te acosen en las redes dice ella o sea que ella no hizo nada malo según ella no hay mala onda entre nosotros entre Maluma claro tú lo vas a decir así porque le puede ir palo dado pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo de chapear ya anunció ya anunció un tema muy sexy y que me encanta dice ella va a ser cantante ahora bueno y no quieren una nueva relación no, pues quien va a tener una relación contigo mía pues esa fama vamos a ver ahora el video donde ella habla tú sabes ahora sí vamos a ver yo no sé pero yo como que la veo muy contentica para decir que que está sufriendo acoso y ataque eso muchachos no sabe lo que está diciendo ahora es que la gente le va a dar confunda ahora es que los fanáticos de Maluma te van a dar porque si tú ya estás en un sitio como triste con lágrimas está jugando está jugando con el pobre Maluma sabe lo que hiciste Dios mío que mala se gozó ahí se gozó la risita de ella no era buena no que nada porque tú eres una mujer media contentica ahí media contentica ahí de lo que hizo flaco y con el pelo que no le paran a nada no porque la mujer tiene una psicología entonces lo mete el inglés también para que no no la jodan mucho no la jodan los latinos pues miren cuando una mujer hace su su bellaquería te vienen con esa psicología como que todo está bien todo está anístido y eso me están acusando me están acusando oye como tú vas a decir que te están acusando con una fanaticada como la de Maluma porque hay gente que de la presión tan grande el muchacho cierran la cuenta yo lo recuerdo una vez de Justin Bieber creo que fue que subió una foto con la novia y la gente se la encontró fea y le dieron pila a la muchacha por el 10 y ahí tuvo que salir a defenderla tú crees que eso es fácil Tim Maluma no es fácil Tim Maluma que afectada te ves que dolor no pudo seguir la entrevista porque tiene un dolor mira la lágrima y eso que Maluma tiene un avión yo que tengo un CG ¿a dónde vamos a parar con este mundo? tú no que crees que tiene algo no y la feminita no dice nada con eso Bellaniri atención Bellaniri no bro mira si hubiera sido él que le pega cuernos ay 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 ese desgraciado oye tú los hombres nos viven y si le entrevista ay no que la gente me va a interpretar oye mujeres ella puede hacer lo que ella quiere libre cuando es ella oye si le habían pegado cuernos a ella y le entrevistan yo no sé qué hacer estoy pagando psicólogo estoy pagando psicólogo carísimo en España no sé qué hacer porque él me lo hizo mira la perrita está flaca la perrita está flaca se está muriendo ella lo siente también si si Dios mío que voy a hacer las mujeres son manipuladoras ya yo no puedo trabajar no puedo salir no puedo salir la gente me señala y ahorita vienen con una demanda porque siempre con una demanda así que no sé voy a supermarker si no mira y van me señalan y yo no sé qué hacer que hablen con él la familia me llama ahora te voy a decir una cosa la familia estas mujeres popis son un caso mira cómo ya manejan la cosa las mujeres popis mira son un caso imagínense ustedes que hubiera sido Chedi Chedi una guagua guagua una guagua guagua oye eso es oye si versión el nombre de Maluma versión guagua guagua HD oye él me sonaba me daba gol para adelante los tigres y yo eso no le iba a coger a Evan acá por eso es que él muerto y no me daba nada para la comida se descuidaba se descuidaba de mí oye tú sabes como me dice a mi mami Jordan yo no me voy a aguantar eso yo que quería beber yo quería salir a beber y él decía que no usted me entiende doña como es no la carne de Evi si me quieren con la carne de Evi la carne de Evi tú sabes la carne de Evi y él me picó adelante usted entiende y tú sabes que yo soy la mami Jordan así es si porque si ha sido así es un guagua guagua ya tú sabes dime de tu flow